Usuarios y usuarias de Venezuela de Televisión, a esta hora nosotros lo establecemos desde el peaje Los Potocos en la troncal 9, sentido Barcelona, Caracas, en compañía del gobernador de la región, Nelson Moreno, que nos estará ofreciendo un balance de cómo se ha desarrollado el dispositivo de seguridad Carnavales 2017. Escucharemos sus palabras. ¡Buenas tardes Venezuela! ¡Chávez vive! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Viva el poder popular! ¡Viva los Carnavales 2017! ¡Viva los Carnavales 2017! Sí, efectivamente, desde acá, desde el peaje Los Potocos, en compañía del general Manrique, jefe de la SODI, del mayor directivo nacional del cuerpo bombero, Ángel Muñoz, y el compañero Guillermo Martínez. Estamos acá, alcalde del municipio de Bolívar, estamos despidiendo a nuestra gente, a los temporadistas, a los compatriotas y compañeros que vinieron de otros estados del país a compartir en esta tierra cálida la alegría, la efervescencia y la pasión del Carnaval. Aquí estamos nosotros, despidiendo a nuestra gente, a los cuales le solicitamos, le pedimos que hagan el mayor esfuerzo en mantener la prudencia en la vía, mantener la calma, no ingerir bebidas alcohólicas, regular la velocidad y, por supuesto, que lleguen a feliz término a sus hogares. Ha sido una jornada exitosa, la cual le agradecemos al presidente de la República por haber colocado recursos para que los carnavales 2017 hayan sido los mejores carnavales de todos estos tiempos. De igual manera, a nuestro ministro de Relaciones Interes y Justicia, a nuestra ministra Marlene Contreras, al compañero vicepresidente Tarek El Aysamid, al compañero del ministro de Consocialismo y Agua, en fin, a todo el alto gobierno que con su gira, su despliegue hacia los estados, han hecho posible que estos sean unos excelentes carnavales. Y nos preparamos nosotros ahora para la Semana Mayor 2017. Tenemos en Anzuategui gente buena, gente dispuesta a cooperar, a colaborar, gente que es amor, gente que es paz, gente que es alegría. 691.000 personas, 691 temporadistas, récord histórico en asistencia, en presencia de temporadistas en el estado de Anzuategui. Cumplimos a cabalidad con más de 5.000 funcionarios, la labor de seguridad, nuestro estado completamente limpio, las playas limpias, los bulevares limpios, las vías nacionales en perfectas condiciones, asfaltadas y una extraordinaria coordinación entre los ministros, los alcaldes, las autoridades policiales, militares, el poder popular. Nosotros hemos hecho un despliegue importantísimo y la gente está alegre, la gente está contenta. Hemos derrotado a los sectores violentos, hemos derrotado a aquellos que auguraban para nosotros tristeza, desasosiego, todo lo contrario. Mucha alegría, mucha paz, mucha diversión, las carrozas, las comparsas, las actividades realizadas en las playas, las ferias agroproductivas, en fin. Un conjunto de actividades que hacen de Anzuategui un destino turístico importantísimo, de primer orden. Nosotros aspiramos en poco tiempo tener nosotros acá, con la cooperación de nuestro presidente, también una semana mayor por todo lo alto. Va a ser una semana mayor que va a romper todos los récords como lo ha roto en estos momentos el Carnaval 2017, en donde hubo ocupación hotelera 100% y un congestionamiento de tránsito automotor, porque la gente ya no cabía en nuestro estado Anzuategui. Es por eso, señor presidente, camarada Nicolás Maduro, todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, todo nuestro afecto, todo nuestro amor, toda nuestra entrega para que las próximas actividades como esta sean actividades extraordinarias. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás! ¡Viva Anzuategui! ¡Viva el Poder Popular! ¡Estamos venciendo y venceremos!